La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas ni te resignes a las evidencias físicas de tu cuerpo. Toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace, créele a Dios y declara su palabra. Repite después de mí, amado Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, es la luz que ilumina mi camino y sobre todo en momentos que parecieran tristes, oscuros, como este que estoy enfrentando y yo tomo tu palabra que dice ahí en Jeremías 31, 12, fíjate Padre qué hermoso, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correremos al bien tuyo, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y mi alma será como un huerto de riego. Lo creo y lo declaro hoy que mi alma a lo mejor está triste, que estoy adolorido, que estoy a lo mejor con fiebre, como sea, mi alma será como un huerto de riego y nunca más tendré dolor. Ato y reprendo ese espíritu de dolor y de malestar. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Yo me alegro, Señor, y me voy a gozar y a danzar en mi corazón porque tú has cambiado mi lamento en gozo y me has consolado y me alegras de todo dolor, me alegras de toda enfermedad porque tú eres Dios hermoso, eres Dios precioso, eres mi Padre. Lo que tú has dicho lo vas a cumplir, lo que tú has hablado en tu palabra lo vas a ejecutar. Resista este espíritu de enfermedad, resista estos dolores, estas dolencias con tu palabra y deposito toda mi confianza y mi esperanza solamente en ti, mi Dios. Yo sé que viviré y no moriré, saldré más que vencedor por medio de tu amor, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.